Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, CENTEA. Bueno, platíquenos el motivo de estar acá, ¿qué acuerdos llegaron? Ya saben que desde el día 16 de enero, pues nosotros prácticamente estamos en un paro laboral por algunas demandas que se hicieron, pues se superaron prácticamente la mayor parte, pero lo primordial que teníamos era una medida de fin de año, que estamos viendo la forma de que se les dé a los compañeros, más que nada los más afectados, que están en localidades más lejanas, que se les dé en una transferencia, y ya estamos superando ese tema. ¿Sí se les va a dar entonces este pago? Sí, se les va a hacer una, vamos a tratar de hacerle la transferencia, solamente que la transferencia cobre una comisión que la va a absorber la autoridad. ¿Para cuándo va a ser este pago? Este pago se va a hacer por coordinación de zona, porque tenemos que llegar a ello, con el monedero que se va a recibir. ¿El día de hoy se levanta el paro o qué va a pasar? El día de hoy se levanta el paro. Ya la gente va a cobrar sus quincenas que ha dejado de cobrar, se trata ahí de ningún tipo de represalia para ningún trabajador, y vamos a seguir trabajando por el bien de nuestra institución. Recuérdanos, ¿cuáles fueron las demandas iniciales? Las demandas iniciales fueron los pagos de las primas por denuncia, que ya se pagaron, ¿cierto? La ocupación de plazas vacantes que tenemos, los procedos calafonarios ya se van a reactivar de manera inmediata. Este, el pago que se nos ha dado por transferencia, esta vez se nos dio por monedero electrónico, pero vamos a buscar la forma que se les pague a los compañeros, sobre todo a los compañeros que no pueden cambiar un monedero electrónico. Esta parte creo que no se comprendió bien y no se apoyó al trabajador. Hay compañeros que tienen que trasladarse de Tila y a Jalón, toda esa parte, a San Cristóbal a cambiar sus monederos, y en vez que se les recupere el poder adquisitivo, lo pierden, ¿no? Por el transporte y por los gastos que hacen. Oye, ¿qué pasó con los despidos injustificados? Los despidos injustificados se van a analizar conjuntamente con el que está llevando el caso, el abogado que está llevando el caso de parte nuestra, con el abogado se va a analizar si hubo un proceso inadecuado, pues vamos a verla, vamos a exigir su reenstalación. ¿Cuántas personas están en esa situación? Dos personas, de planta, que quede completamente claro que hay muchos de confianza. El director, ¿qué postura mostró al final de la historia? El director mostró su postura, ya más queriendo tener mejor, buena voluntad, de darle una solución a la problemática. Pero bueno, vamos a seguir estando al pendiente, para que los trabajadores ya no sigan sufriendo ningún tipo de depresión o acoso. Para que nos platique, nos comenta que en breve van a resolver a través de las zonas el pago en transferencia. Es decir, ¿hay algún plazo, no sé, si no se llega a cumplir, nuevamente van a tomar una represalia, manifestación, o cuál es el plazo? No, nosotros ya tenemos que ver la forma de que esa transferencia se la haga por vía de una aplicación. Pero sí cobra una comisión, pero que la va a absorber la autoridad. Básicamente es un hecho, entonces. Sí, desde luego. No es un hecho porque tenemos que llegar a cada una de las coordinaciones. Estamos hablando de 22 coordinaciones en todo el Estado y sí nos va a llevar a lo mejor una semana a hacer eso. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación de estos pagos? Nosotros somos 440.000 trabajadores. Tuvieron compañeros que ya recibieron su monedero porque decidieron ausentarse de nuestro paro. Pero ya son mínimos, ¿no? Son como 30, 31 compañeros. Y eso es más o menos un promedio de, calculo yo, unos 360 compañeros. En cuanto a los temas de represión que dice Bielandarse o se han dado, ¿cuáles son algunos de ellos? En algunos momentos, no sé, acarreo. Lo que pasa es que esa parte será... ¿Candidatos o qué? No, eso no pasa con la gente de planta. La cuestión política no pasa. A lo mejor por eso no nos gusta esa parte, ¿no? Que nosotros no nos involucramos en la política porque tenemos el derecho de, si queremos o no queremos, involucarnos o no involucarnos. Guillermo Olivera Sánchez, soy secretario general del Sindicato Nacional de la República de la República de la República de la República. Gracias, profesor.